Un grito para la mano en la guitarra Uno más para más en la guitarra del cerrado La gente ya verá, hasta el próximo de todo el mundo en el banco ¡Suscríbete al canal! 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 Es que imagínate, se van a ir parando a uno y uno a una, pues, una escala medio difícil. Ya no habría perreo, por ejemplo. Ya no habría pasito duranguense. Ya no habría botas rivaleras. Ya no habría la obra en América. ¡Impócil, lindos! Ya no habría los carritos, ¿no, piché? Porque no. Pero aquí tienes ganas, porque eso no es neto. No, no, aquí les dan las mamás que están jugando. ¡Es que no brinque es chaca! ¡Ya no habría una chaca! ¡Es que no brinque es 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 chaca! ¡Que pena! ¡Es que no brinque es chaca! ¡Comescula! ¡Lindos están grabando! ¡Que quieres! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adéhan hablo! ¡Defierta! ¡Africia! ¡Defierta! ¡Pvalencia! ¡Quierta! ¡Fricia! ¡Adéhan! Gracias por ver el video.